Momento de ponernos el casco y abrocharnos bien los cinturones de cinco puntas. Porque si de velocidad al corte hablamos, qué mejor que esos pilotos apasionados por la adrenalina al volante. Yo diría pedal a fondo sin frenos, pero con unas muñecas señores increíbles. Bandera cuadros para esta categoría denominada Michelle. El Mille es un automóvil que tiene un motor de 1.600 centímetros cúbicos. Tiene un solo cambio, no tiene freno. Desarrolla mucha potencia y mucha velocidad. Se corre tierra, todo derrapando. La destreza controlada, es un derrape controlado. Es algo diferente a lo que cualquier categoría te da. Una adrenalina, es manejar una moto con cuatro ruedas. Y con mucho tiempo, ya hace dos años, tratamos de hacer lo mejor posible para presentar el auto en las mejores condiciones posibles. El ABC para correr, el Mille. Que te apasionen los fierros. Haber mamado un poco esto de chico, el conocer lo que es un Mille, es algo diferente a todo, es especial. Y el Mille es algo especial. Un Mille es, vos corres con un auto que no tiene freno, es una pasión. Es una adrenalina estupenda. Y más o menos en promedio, en la recta se alcanza los 130 kilómetros por hora. Y uno al principio no entiende nada, busca el freno, que no existe. Y por inercia uno trata de doblar. Se dobla con la aceleración. Con el tiempo uno lo va prendiendo, pero siempre es una maniobra difícil y hay que respetarlo mucho. Con la velocidad que agarras, ¿alcanza a ver bien? Sí, sí, se alcanza a ver bien. Se complica cuando están todos los autos en la pista, que te tiran barro, tierra, ahí cambia un poco la visión y es otra cosa. Hay que tener más cuidado. Pero bueno, ahora estábamos girando solos y estamos bien. ¿Y cuando hay más autos, cuando están en la plena competencia, hay más muñeca que velocidad? Y suerte. Y suerte que no se cruce nada adelante y se ve poco. Es complicado. Ahí en la parte, cuando estás atrás, es complicado. Cuando vas adelante, se hace un poco más fácil. Cuando vas atrás, se complica un poco. Estás más, a la buena de Dios. Muy ansioso, es la primera vez que voy a correr. El auto es todo nuevo, lo hicimos de punta a punta. Y bueno, con mucha ansiedad de salir, como esté la pista, no importa. Es un deporte con mucha adrenalina, pero también familiar. Hay mucha gente, muchos chicos. Es muy familiar, es lindo porque es muy familiar. Muchos amigos tienen la ventaja de hacerlo el sábado a la noche. Entonces eso te da la ventaja de que vengan todos. El chasis es un chasis de caño, todo de caño, hecho casero, todo caño. No, no, lo improvisamos. Todo mano de obra mía. Estas son las gomas del año pasado, son las MTR, que este año se pueden usar tanto MTR como Black. ¿Esa es la palanca de cambio? Este es el cambio, un solo cambio. Punto muerto y cambio. Volante extraíble. Freno, hay un frenito de mano del lado de afuera. Está prohibido usarlo en carrera. Acá tenemos un Volkswagen, un Gazelle, con una comprensión de 9 a 1 o hasta 10 a 1. No, yo hace más o menos que estoy en la categoría unos 30 años, pero que corro hará 20. Es lo mejor que hay. Esto lo tomo como una diversión. A mí me encanta. Hace cuatro años. ¿Ya puede ser como un tipo de estilo de vida? Sí, 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 olvídate. Hice muchos amigos, mi hijo, mi sobrina, que siempre vienen a verme. Es lo que más quiero yo. Lo que me gusta es que me apoyen mis hijos. El primer motor de todo es mi familia, mi señora Paula, que es la que me banca toda la semana en el taller. Y, o sea, siento orgullo porque es mi papá corriendo y no es algo que se ve todos los días. Y, o sea, siento orgullo porque es mi papá.